Yo quisiera estar siempre contigo amor, pues solo soy feliz y así contigo voy Si tú me comprendes a mi vendrás, cuando estoy cerca de ti te quiero más Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú Yo quisiera estar siempre contigo amor, pues solo soy feliz y así contigo voy Si tú me comprendes a mi vendrás, cuando estoy cerca de ti te quiero más Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú La luna nos verá en la misteriosa noche, pero a nadie lo dirá, es tristeza y caerá Yo quisiera estar siempre contigo amor, pues solo quiero estar siempre contigo amor Con todas mis ansias, tan justo aquí, te quise desde que hay a tus ojos brin Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú La luna nos verá en la misteriosa noche, pero a nadie lo dirá, es tristeza y caerá Yo quisiera estar siempre contigo amor, pues solo quiero estar siempre contigo amor Con todas mis ansias, tan justo aquí, te quise desde que hay a tus ojos brin Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú Tendrás ir aquí tú, tú, si siempre estás conmigo tú